Jóvenes, como están? Un pequeño videito para enseñarles lo que vale la pena cuando contamos pues con herramienta de mucha precisión y como esto nos puede ayudar a reparar muchos teléfonos, ok? Acá tengo este teléfono, este teléfono, vamos a pasar a esta cámara, es un iPhone 11, ok? Que no enciende, este iPhone 11, si nosotros colocamos por acá, vean el consumo que va a tener es un consumo muy muy bajo, 13 miliamperes, 13 miliamperes es absolutamente nada ahí ven 144 pero no tomen el último, sino que vean nada más 13 miliamperes, verdad? Es lo que tenemos en este teléfono actualmente, 14 miliamperes entonces esto es algo de que nos costaría muchísimo encontrarlo pero si nos ponemos por ejemplo a hacer con Rosin y todo ese tipo de cosas entonces de repente nos puede costar muchísimo pero por ejemplo yo tengo acá lo que es la cámara Kianli, la 3D, ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasar acá y les voy a mostrar lo que podemos hacer con esta cámara, verdad? Aquí la tenemos y esta es una cámara pues una de las mejorcitas que hay y si colocamos por ejemplo acá el térmico y le ponemos el 3D entonces vean lo que hace esta cámara lo voy a encender mi teléfono, ahí lo encendí vean esto que se formó aquí arriba este piquito que se formó acá, ese es mi consumo lo voy a apagar, vean? ahí cayó, lo voy a encender, ahí está ahí está mi consumo ahí acabo de encontrar un consumo de 14 miliamperes así de rápido, verdad? ahí está ahora quitemos el modo 3D y vámonos aquí a detección y vean, ahí lo estoy encontrando, verdad? ahí, ahí, sencillo ahí está ahora esto pues yo lo pudiera bajar un poquito más y ahí está mi consumo, vean? ahí se ve claramente Edgar, quítalo ya por favor donde podemos ver el consumo ahora vamos a apagarlo y vamos a ver si lo logramos ver pues ahora vean esto este teléfono, ok? donde está marcando el consumo si no me equivoco es vean eso eso es pero increíble vean eso pues es aquí abajo vean esto abajo de lo que es resina aquí está el capacitor ahí está el desgraciado vean lo voy a quitar acuérdense que aquí debemos de regresarlo y poder colocar otro verdad? ok ahí lo quité y ahora vamos a pasar acá vamos a colocar el flex de carga vamos a encender tenemos consumo ¿no? 4 miliamperes pero es que 4 miliamperes pudiera ser hasta mi power z hasta la lucecita o sea 4 miliamperes absolutamente nada o sea 4 miliamperes nada y ahora si a este teléfono lo voy a apagar conecto lo que es mi pantalla lo vamos a encender ahí se ven 4 apenas pero es que 4 miliamperes absolutamente nada ok y bueno para encenderlo tengo que hacer acá un truquito denme un segundo lo vamos a encender pues tengo que unir estas dos líneas de acá vamos a ver creo que son estas dos o estas dos estas dos de acá ok ahí vamos a pasar a esta cámara vamos a esperarnos un ratito y este teléfono tendría que encender acá ok y vean ahí está encendiendo este teléfono creo que la pantalla tampoco sirve pero este teléfono si vemos acá me lo mandaban porque está mojado y no encendía ¿verdad? entonces vean acá ahí encendió no se alcanza a ver pero no sé si logran ver ahí los números ahí está ¿verdad? teléfono totalmente encendido así rapidito y gracias a una cámara térmica esto es lo que hacen las herramientas de precisión como esta cámara recuerden que los links los voy a estar dejando abajo esta cámara ya bajó muchísimo de precio cuando esta cámara ya salió costaba más o menos como 900 dólares actualmente pues esta cámara está costando como unos 500 dólares más o menos entonces pienso que sí vale la pena un consumo muy bajo encontrado en cuestión de segundos así que cracks cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bye